Corría el año de 1792 y Francia se encontraba envuelta en los huracanes de la guerra contra Austria. En un momento las tropas francesas llegaron a Estrasburgo y pidieron al alcalde de la ciudad que se uniera a ellos para llamar voluntarios en la lucha contra el enemigo. El alcalde se llamaba Federico Dietrich y aunque aceptó, reclamó a los militares que las tropas francesas no tenían la motivación de los grandes himnos para ir a la guerra. Y entonces le dijo, Falta la pasión que agita la sangre, faltan la letra y la música que inflame las almas, que muevan a nuestros hombres a lanzarse a la lucha en pos de la victoria. El capitán de aquella tropa era Claude Rouget de Lille y entre sus pertrechos de guerra cargaba con un maltrecho violín para espantar los miedos en las noches de reposo y decidió hacer suya la idea propuesta por el alcalde. Rouget de Lille entonces no durmió aquella noche y compuso una melodía intensa a la que llamó canto de guerra para los ejércitos del ring. Al día siguiente, en compañía del alcalde de la ciudad y del precario violín, cantaron juntos del himno que llenó de entusiasmo a la tropa. Después, otros generales lo escucharon y lo hicieron el canto de sus respectivas tropas y fue cambiando de nombre en distintas ocasiones. Inclusive dejó de ser canto de guerra para los ejércitos del ring y lo llamaron canto de guerra para los ejércitos de frontera. Y así, de regimiento en regimiento, fue inflamando corazones y recorriendo el territorio francés hasta que un día llegó a París y todos escucharon aquel canto que empezaron a llamar la Marselleza. La historia de este himno está llena de eso mismo, de historia. Napoleón dijo que era un himno tan intenso que permitía ahorrar muchos cañones, aunque después este canto estuvo prohibido. Más tarde convirtió con otro himno y no fue sino hasta 1958 cuando fue elevado a la categoría de himno nacional de los franceses. Ese himno de guerra, la Marselleza, se convirtió en el más conocido de todo el mundo y fue compuesto un día como hoy, 24 de abril de 1792. Y recordamos que mientras menos himnos nacionales cantemos los humanos, quizás históricamente más razones profundas y universales tendremos los humanos para cantar. Gracias. Gracias.